Hola a todos, mi nombre es Catalina, mi nombre es Sofía y hoy día vamos a dar inicio a la celebración de las fiestas patrias en nuestro liceo. Cuéntanos más, Sofía. El liceo está realizando las fiestas patrias, están haciendo ferias costumbristas, realizadas por nuestros compañeros, al igual que los bailes van a ser típicos de acá, de nuestro país. Las invitamos a ver la siguiente nota. Cada grupo de cada curso tiene una función de vender un producto. Como ahora nos tocó choripanes, estamos haciendo distintas salsas, unos compañeros soda y pillas, motos con huesillos, están haciendo empanadas también, papas fritas. Se puede hacer mucha relevancia sobre nuestro liceo por cómo hacemos estas fiestas. Damos la bienvenida a la gente con grata comida, un buen espectáculo y hacer que toda la gente pase un buen rato y conozca este liceo que no es tan reconocido en este tiempo. Que la gente sepa que nosotros damos una buena educación, una buena formación técnica para los chiquillos, para todos los que trabajan en la cocina y que también turismo, obviamente, porque tenemos dos carreras y turismo también se empapa de todo esto y eso nos representa a todos. Una gran familia que da a conocer todo lo que damos y hacer que toda la gente se sienta espectacular. Como centro de alumnos queríamos hacernos partícipe de la fiesta que es la festividad que celebra el liceo en esta fecha. Es con el fin de reunir fondos para las festividades que siguen después de fiestas patrias, como el aniversario del liceo o simplemente para comprar cosas para nuestros propios compañeros. Es muy bonito, ya que es mi último año, así que lo disfrutamos a Concho y esperamos que nos haya salido muy bonito. Casi un mes ensayando prácticamente todos los días para que nos saliera coordinado y a los tres cuartos medios que nos saliera bonito. Bueno, aparte de lo que la fiesta misma significa y todo lo que es en el área de la gastronomía, que es propia de nuestro quehacer profesional, tiene que ver con el área de convivencia escolar. Si tú te viste aquí, en cada uno de los bailes no solamente trabajaron individualmente los jóvenes, que a veces tienden al individualismo, sino que en un trabajo colectivo, en un trabajo alegre, en un trabajo dinámico y un trabajo entretenido. Y aquí los profesores tienen mucho que ver, porque aparte de todas las labores de clases normales que aquí en un liceo profesional se llevan a cabo, tanto en turismo, tanto en gastronomía, tanto en la básica, hay horas de entrenamiento, horas de práctica que van más allá del horario normal de clase. Eso habla de responsabilidades, eso habla de compromiso, habla de lealtades, valores súper importantes en la juventud de hoy día. Son mis primeras fiestas patrias en Chile y me encanta ver ese amor que tienen por las cosas de ustedes. Nosotros, lamentablemente no hacemos tantas cosas así, pero esa dedicación que tienen a las fiestas patrias, esa alegría que manifiestan en todo, el amor que manifiestan para cada paso de baile, la cueca demasiado bella, me encantó mucho, mucho, mucho. Los veo en los niños, los veo en los jóvenes, en los adolescentes, que normalmente son reacios a formar parte de la cultura, aquí los veo que lo llevan en el ADN. Veo que cuando les suena la música y comienzan a bailar, pues disfrutan enormemente de la música. Esto ha sido todo por hoy, felices fiestas patrias y nos vemos a la próxima. ¡Celebrando fiestas patrias en el Liceo de Latinoamérica! ¡Cilebrando fiestas patrias en el Liceo de Latinoamérica!